Ahora si eres un tema Acabres en el enfoque Como dice que eres Te lo creo O no te lo creo Que venga la sangre Esa su tierra está tan mal En el rey de Navarro Y la suya de Noche a poco Pero creo Y para mil noches serios Y la suya La suya de Noche a poco Y el sello O no te lo ves Y mi que es el hijo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un beso drogado quiero yo, un beso drogado y tu labor, un beso drogado quiero yo, un beso drogado y tu labor. Un beso drogado, un beso drogado, un beso drogado, una baralla que me Naval kennen ti y tu labor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video